Anda y te, te está esperando Anda y te, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y te, te da nerviosa Anda y te, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo rudo, conmigo te me silla la de en el aire Volabas en caballo, la de en el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo rudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo rudo, que te pase igual con él Igual con él Anda y te, te está esperando Anda y te, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y te, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo rudo, conmigo te me silla la de en el aire Volabas en caballo, blanco en el mundo Y esas cosas no podrán volver Pero lo rudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo rudo, que te pase igual con él Igual con él Andarte, entregarte Todo el amor